O se lo han comido o se los ha cargado a todos Pero... Ese... Ese puto camarero me tiene frito ¿Lo has cacheado? Se le va la olla Sí, bueno Ha dejado aquí todas sus ermitas Pase por aquí, por favor Señores, yo creí que aquí había más seguridad, eh A ver si nos comen los perritos Señores, yo creo Aquí los perritos están adiestrados para que se coman a los que se tienen que comer Y nos mantiene alerta esto De cara a otros posibles incidentes Bueno, usted viene con una carta de recomendación del señor X No sé si se ha presentado Pero aquí el subalterno de inteligencia y de defensa Es el señor L Y a mí se me puede dirigir como el señor M M de mierda De grande que te estás metiendo por meterte aquí Pero bueno Ya que el señor X Ha intercedido por ti Creo que podremos hablar Las cosas han cambiado mucho en la mafia Las cosas se están poniendo duras Y se están poniendo difíciles para todos Entonces, nosotros vamos a ser la única plaga que sobreviva a este holocausto Mi familia Mi familia Y si entras, tu familia Tu familia a partir de ahora, si entras, será la Bratva ¿De acuerdo? Toma nota de este nombre Yo soy profesional Muy bien Lo que pasa es que Actuvo con mi compañero que me cubre la espalda Pues si tu compañero no está aquí De momento está haciendo un feo muy grande a mi familia Pero bueno Te voy a informar En esta familia Se mete uno Porque Lo vale Y lo tienes que demostrar Tú has venido aquí ¿Para qué? ¿Qué tipo de negocios te interesan? Necesito pasta Estoy muy necesitado Todos necesitamos pasta Pero ¿Por qué debería dártela a ti? ¿Estarías dispuesto a trabajar para nosotros? Podría hacer cualquier trabajo profesional Bueno, en realidad Dígame ¿Has dicho pasta? ¿Pero de la italiana o...? ¿Qué pasta era esa? Joder Vete a tomarte otra epinefrina Y déjanos tranquilos Si vas a estar aquí así Vete a pegarte otro chute Maldita sea Hostia No lo veo Bueno A ver Eh... Nosotros... Y no dejo prueba Sí, lo que pasa Que he estado consultando Y usted tiene antecedentes penales ¿Le supone un problema? ¿Volverse a desviar la ley? Espero que no... A ver, me la humo Muy bien Esa es la respuesta que esperaba Pues te voy a explicar Las tres cosas que la Bradva Espera de su gente ¿No le diga a mi compañero que venga? No, su compañero ha llegado tarde Ahora se esperará A que acabemos de hablar usted y yo Y si llegamos a un acuerdo Puede que tengamos tratos Y mientras que hable con su compañero Usted permanecerá en una casa Aquí Bajo nuestra custodia Ok Entonces En la Bradva Hay tres leyes fundamentales Una Es que No se cuestionan las órdenes O se cumplen O se pagan las consecuencias Por no cumplirlas La segunda Igual que importante Que la primera Es la puntualidad Momento El zambollo este Señor L Vaya a ver si Necesita ayuda El maldito camarero Me va a matar A todos los perros Que tengo aquí Me va a matar A todos los perros Al final Intentamos ser discretos Y esto es lo contrario A la descripción Pero bueno Como le iba diciendo Las órdenes Se cumplen Si no las cumples Verás tú Donde te estás metiendo La segunda Igual que importante De la primera Es la puntualidad La puntualidad es obligatoria Usted ha llegado puntual Y es más importante No llegar antes de hora Que llegar tarde Si llega tarde Con un retraso justificado No va a haber ningún problema Pero jamás Llegué antes de la hora acordada Jamás Si no Pagará las consecuencias Y la tercera Es que si entras La propia Esto es un contrato De por vida De aquí no se sale Bueno si se sale Pero con los pies por delante Estás dispuesto a asumir Estas tres leyes Y marcártelas a fuego Estas tres leyes Estas tres leyes Se respetan A rajatabla Vale Muy bien Entonces Tengo entendido Que usted Con el señor X Se había dedicado Al narcotráfico Y viene recomendado En ese campo Ese campo Ahora mismo Ya tenemos Un cultivador Pero la verdad Es que Los pedidos Que tenemos Desde Livonia Hacen que Necesitemos Más material Entonces ¿Cree usted Que podría Hacerse igual De necesario Que mi primer Jardinero Y encargarse Del cultivo? Sí, sí A mí es que Me pegaron Un chivatazo Así que Tiene informantes Por ahí Es interesante Quizá Lo tenga que utilizar Más adelante No se puede Fiar uno de nadie Pero digo ¿Eh? Bueno ¿Quién le comentó? Todo bien De acuerdo ¿Quién le comentó Sobre el anterior Trato? Te he hecho Una pregunta Un antiguo Compañero Entiendo Sí Su antiguo Compañero Puede que le informara Sobre el trato Que hemos tenido Tenemos un jardinero Que Quiere trabajar Con un equipo Más grande ¿Usted estaría dispuesto A trabajar Con otro jardinero En equipo? ¿O Preferiría Trabajar solo? Estoy dispuesto A lo que haga Falta De acuerdo Si hace falta O sea Algún tipo De secuestro Asesinato De momento No De momento Estamos interesados En La mercancía verde Con la cual Usted ya trabajaba Y está Femarializado Con ella Los pagos Sabe como son Son 500 por caja Un máximo De 400 500 por caja Y 4 cajas Como máximo A la semana Ni una más Ni una menos Pero las cajas Las quiero completitas No quiero que falte Ni un cogollo A rebosar Si le detienen Esta vez Estará solo Será cosa suya Y cuando haga la entrega Primero quedaremos En un sitio Enseñará la mercancía Y la llevaremos A otro sitio Que es mi Piso franco Y ahí Se guardará De acuerdo Jefe Jefe Pídele un par De pinefrina También Porfa Un par de pinefrina Y tercero Estarías dispuesto A entregar Cuatro cajas Por semana Serías capaz De llegar A esa cifra Madre mía Se acaba de chutar La pinefrina Que le tenía que dar Hijo de puta Quiero mi priminefrina Pisa y pinefrina Jefe Lárgate de aquí Luego te doy lo tuyo Malditos yonkis Pues eso Estarías dispuesto A cumplir Con cuatro cajas A la semana Estoy de acuerdo Con lo que dice Lo que tú me pidas Si hace falta Cuatro K Cuatro K A ver si se ha tomado De pinefrina O un globo de helio De acuerdo Pues por mi parte Ya estaría En cuanto Tenga las cuatro cajas Se pone en contacto Con su contacto Que le ha hecho venir aquí Por la PDA Le informa Que tiene las cuatro cajas Entonces Él ya se encargará De decirle Un lugar de reunión Y se le llevará De ese lugar de reunión Al piso franco De acuerdo De acuerdo Si me tienes que hacer Algún tipo de prueba O hace falta Para que Si, si, si ¿Qué es esto? ¿Qué hay más personas? Mi compañero Necesita de pinefrina Necesito Para Para fiarme de usted Cinco Inyecciones de pinefrina Y para mí Necesitaría que me diera La localización De algún bidón O alguna tienda O si tiene alguna tienda En proveedores Pues una tienda Pequeña Me viene bien ¿Me supone algún problema? Este tipo de pruebas Supongo que no Yo intento robarla O intento quitarse la aria Y yo te la facilito aquí Bueno La puede comprar también No es necesario De acuerdo ¿Su compañero va a venir? ¿O no le esperamos más? Porque nosotros Hemos terminado ya Jefe El camarero Este No lo escucho Espero que no se lo hayan comido Sí, sí Cuando tú quieras Que le dé la orden Entra Ah, está por aquí ya Dile Dile que pique al timbre ¿Estaba escondido? No nos gustan las sorpresas No, para nada No, para nada No, para nada Máñala Bueno Pues aquí mi compañero Le va a escoltar a Ya, pero como profesionales Y no somos cualquiera Le va a escoltar a una casa de huéspedes Recoja sus hármanas Madre mía Trae de todo Señor L Acompáñale A la casa de huéspedes Cierrelo ahí De acuerdo Y vamos a esperar A que pique en el timbre ¿Ah, sí? ¿Pero viene alguien más? Sí En principio va a venir otro Cerraste es la puerta de arriba, ¿no? Como te dije Sí, está cerrada Ahí, acá y canto Estaré fatal Estaré fatal, pero no mucho Se nos cuelan los perritos Y la tenemos liada Acompáñeme, por favor Por su seguridad Le voy a acompañar yo también Ahora enseguida Cuando acabemos Le vendremos a buscar Y si Con su compañero Cerramos el trato Satisfactoriamente También Iremos a celebrarlo Ok, ok Paso por aquí Pase, pase Ok, ok Puede fiarse de nosotros Por cierto ¿Con qué nombre me tengo que dirigir a usted? Este es más retrasado que yo ¿Cómo? Mi compañero vaso ¿Cómo? Botella y vaso Botella y vaso Yo soy botella Vale Mi compañero vaso De acuerdo Pues pase por aquí Y enseguida le vendremos a buscar En cuanto termine con su compañero Voy para allá Sí, están llamando a la puerta Cuidado con los lobos Vaya para la puerta Voy, voy para allá Y tráigame al que llega tarde Le voy a enseñar horarios ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Acá Gracias. 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 venga para acá, venga para acá, suelte todas las ermitas ahí en las cajitas, anda por favor, hágame el favor ese cuchillo tiene dos, déjelo vale, vale, pase, pase, no creo que sea más rápido que yo con el arma espérese al otro lado de la mesa, la verdad es que tengo serias dudas con usted ha llegado tarde y lo único que la avala es su compañero y porque su compañero trae una carta de recomendación del señor X porque ya había tenido tratos con él antes pero la verdad es que me ha llegado a mis oídos que usted va a actuar al margen de la ley y al margen de la ley solo actúa en este territorio la mafia así que le voy a dar la oportunidad de poderse meter dentro de la mafia y trabajar con nosotros pues eso tendría que hablarlo con mi compañero no, no es mayorcito no es mayorcito para tomar decisiones dígame señor L no es capaz de tomar decisiones por sí solo de meterse en la mafia soy totalmente capaz pero somos un equipo a mí no me gustan los equipos a mí me gustan las familias y yo puedo beber directamente de la botella y pasar olímpicamente del vaso al igual que puedo tener un vaso y no tener una botella pero uno complementa al otro si no tienes los dos no estás al 100% si sois capaces de trabajar en equipo y conjugaros bien y ser un engranaje bien engrasado os dejaré trabajar juntos pero por el momento él tiene un tipo de encargo y usted va a tener otro tipo de encargo ¿le interesa pertenecer a la familia o no le interesa? me interesa muy bien pues para empezar le voy a decir que la Pratva es la mafia rusa para la que usted va a trabajar ahora acuérdese Pratva grábeselo o escríbalo o hágase un tatuaje con él br atv a Pratva br atva br atva barcelona roma albacete carragona valencia alicante jefe que están jugando al pasapalabra a ver váyase con el señor botella y déjenos un momento a solas me voy con ese vale vale o quédese por aquí vigilando el perímetro pero no nos interrumpa por favor ya le conseguiré la epinefrina maldito yonki vale entonces hay tres normas básicas para pertenecer a la familia aquí no se cuestionan las órdenes se cumplen o se paga las consecuencias por no cumplirlas la segunda igual de importante que la primera es la puntualidad y es obligatoria no puede usted llegar jamás antes de la hora acordada jamás si llega protegiendo a mi compañero por si acaso he dicho antes no después si se llega si se llega después y se tiene un montillo o justificado no va a haber ningún problema pero jamás antes ¿de acuerdo? si usted dice que estaba aquí a las doce no tengo por qué dudar de su palabra pero si se hubieran presentado a las doce menos diez habríamos tenido un problema y tendríamos dos cadáveres alimentando a los peces de mi estanque y la tercera es que si se entra en la pradva solo hay una manera de salir de ella y es con los pies por delante una vez que estén dentro se les irán dando encargos se les irán dando misiones su compañero tiene un tipo de misión ahora a la cual usted puede ayudarle o no eso es cosa suya y de su compañero yo no me voy a meter en cómo trabajan ¿de acuerdo? si quieren compartir gastos si quieren compartir riesgos eso es su problema no el mío a mí su compañero me tiene que hacer una entrega y una vez que se haga esa entrega se le pagará por ello usted tiene otro tipo de propósito ya que usted va a permanecer al margen de la ley es cierto ¿no? usted quiere ser un forajido en estas tierras eso dicen por ahí vale va a tener permiso de la familia para actuar fuera de la ley siempre y cuando usted actúe fuera de los miembros de mi familia de nuestra familia usted no puede tocar a un miembro de mi familia entonces ¿de cuántos miembros estamos hablando? podrían ser todos podría ser ninguno eso no importa usted cuando se dirija a alguien y quiera hacer alguna de sus fechorías le preguntará ¿usted pertenece a la familia? y si él le contesta que es de la Bradva le tendrá que dejar en paz me informará me dirá me ha encontrado a tal persona me ha dicho que es de la familia le diré si es correcto o no y se le pagará por haberlo dejado en paz o no pero no quiero que toque a ningún miembro de mi familia ni a sus negocios porque me perjudica a mí y nos perjudica a todos a los demás haga usted lo que quiera con ellos es más si necesita ayuda se le proporcionará ayuda y su cometido para estos días es conseguirme cinco jeringuillas de pinefrina para el puto yonki y también conseguir información hay gente que está plantando marihuana fuera de la familia eso no lo puedo permitir aquí el único que va a hacer negocios con la marihuana es la familia todo lo que quede fuera de la familia no lo voy a consentir pero ojo que le quede bien claro de momento solo le pido información en cuanto me la proporcione seguramente tendremos que actuar en consecuencia y usted tendrá que actuar en consecuencia será pagado y recompensado por ello pero su misión es conseguirme nombres de quienes están plantando ¿y cómo sé yo que el que veo plantando no es de la familia o es de la familia? simplemente le pregunta a usted ¿pertenece a la familia? ¿cómo se llama la familia? y le tendrá que decir está en el nombre nadie le va a decir Bradva si no conocen el nombre de la familia es imposible vale vale le ha quedado claro las tres normas son que no se cuestionan mis órdenes ni las de ningún otro miembro el señor L aquí fuera es tan válido como yo para darle órdenes yo soy el señor M y puede que haya más miembros y se le asignarán misiones se le asignarán operativos y usted tendrá que obedecerlos o si no pagará las consecuencias acuérdese la puntualidad si se acuerda de quedar a las 11 es a las 11 no a las 11 menos 5 a las 11 menos 5 alimentarás a los peces del estanque si llegas a las 11 y 5 y me dices he tenido un pinchazo no te voy a asesinar para alimentar a mis peces pero si llegas antes sí y la tercera es no me vengáis horriqueando que queréis salir de aquí porque de aquí ya no se puede salir vamos a buscar a su compañero y si estamos todos contentos y de acuerdo la epinefrina la epinefrina se la traerán se la traerán no tienes nada de epinefrina no encima espérate déjame pasar espera espera puto yonki maldita sea dame dame permanezcan fuera de la habitación por favor por cierto jefe el otro señor ese está bien si me gustaría conocer el estado de mi compañero ahora vamos a reunirnos con el toma yonki he escuchado muchos tiros seguidos y estoy preocupado por él no no tranquilo es que los perros son un poquito toca pelotas si tenemos unos perritos y la epi y la epinefrina no la ves y la epi así gracias jefe te voy a tener que chutar yo y todo por lo que veo usted es el jefe y el señor L no 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 aquí no hay jefes él se mantiene él opera en seguridad me fío de él y yo hago la puta logística pongo los contactos hostia jefe como va esto ayudo madre mía ya se ha vuelto loco vamos a buscar a su compañero ve con quien tengo que tratar también me pedía el epinefrina no si si cinco cinco jeringuillas de epinefrina para la próxima vez que nos veamos y información de quien está plantando vale a partir de ahí actuaremos en consecuencia ahora nos iremos a tomar unos tragos y a relajarnos todos un rato bueno el camarero no me no me da mucha confianza está muy loco pero es controlable no tienes hacha ¿qué pasa? ¿todo es bien o qué? venga ¿no llevas hacha? vamos a tomar algo todo correcto vayan pasando para arriba por favor ¿puede correr usted? gracias hombre es que estoy a tope ¿dónde estarán estos perros? las malas que los parió ¿qué me entra el bombón? tío ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿camarero? tranquilo tranquilo no queremos un baño de sangre aquí ¿eh? camarero baja eso venimos venimos a tomar unos tragos después de unas negociaciones nos serviría unas bebidas y quizá alguna algo de comer para mis amigos ya se ha quedado mudo con el crío con los amigos sí, sí son son unos cachorritos que vamos a ver si no desinfunden el arma otra vez ¿vale? los tengo que tomar ¿nos servirías unos tragos? ¿tienes cerveza? por supuesto cerveza está ahí un poco un panero ¿qué preferís? ¿nos sentamos fuera o dentro? ¿dentro es más íntimo? sí, es tarde fuera ¿fuera? está en su cuerpo no llueve está fresito prefiero estar dentro aquí estamos muy expuestos bueno preferirás lo que yo quiera exacto estamos en casa en casa ajena vamos a seguir las normas de esa casa si dice que nos sentemos fuera nos sentaremos fuera madre mía ¿qué le has dado ya? señor L ¿qué le has dado? nada me lo tomo todo yo me lo tomo todo yo bueno ¿qué queráis muchachos? rápido que no tengo todo a mí ponme una cervecita fría de esas del monje loco si tío a que me pongo muy pasado tío adiós si tío a que me pongo muy pasado tío tú no fumarás marihuana tío que fuerte yo creo que tiene personalidad múltiple prueba la epi tío la epi es muy fuerte tío buena más puto a epitejo a esas drogas se van a matar camarero dame una cerveza coño ¿veis por qué necesito tanta tanta hierba? hay que relajar a este hombre hostia hay un murro aquí no lo había visto tómate un vodka anda haz que una cerveza bueno estáis contentos de permanecer en la pertenecer a la familia ¿no tenéis nada de bebé? si ahora sacará al camarero un tardor hostia joder me está cojando de ese posto ¿qué ha sido eso tío? ¿eso era un oso? madre mía madre mía me imagino que vendréis llenados de casa ¿no? si yo la verdad es que si no sé si tienen hambre los chicos ¿tenéis hambre? ¿cachorritos? porque hay tiros fuera no, la verdad es que no vengo ya a cenar vaya y vendrás cagadito y vendrás cagadito y meadito ¿no? señore, ¿le ha oído disparos? me he oído todo si lo que no sé si fuera espero que nos acerquen aquí te juro que como vuelva a ver a alguien aquí dentro le reviento la cabeza a tiros eso quiero ver los jefes he tenido problemas con gente el otro día se me colaron en mi jardín estuvieron haciendo una fiesta hippie ahí en pelotas y bañándose en mi lago hijos de puta te juro que porque no estaba yo por aquí que si no estarían alimentando a mis pececitos si tenéis que darle una lesión a alguien llámelo en el marro, ¿eh? ¡ah, no! y la birra bueno, hay irianes he sacado dos birras madre mía hacía un montón que no bebíamos cerveza bueno, chicos tenéis un pequeño refresco un pequeño refresco ah, no, ¿y qué os trae por aquí a esas horas, joder? a tirote en puzos no pregunte con muchas gracias jefe, que esto me ha salido más rara oye, alguno está afórico, ¿eh? voy a caer la hostia maldita sea, estaba caliente bueno, forraseros no querréis, no, me tengo mal joder, eso parece un... madre mía, pero yo... ¿a quién contrato, tío? ¿a personalidad múltiples? al chiflao este que se queda afuera vigilando a su compañero al loco de la espinefrina a yonkis maldita sea pero no, yo te lo agradezco pero es que tengo comido, tío venía a ser nada más pero tú, muchacho ¿qué te has tomado? ¿no serás un londis, no? yo creo que lo acaba de poseer un maldito pitufo qué tío miren, a veces a mi compañero le dan tic y tiene muchas personalidades pero... pero no somos profesionales muchas veces me cambia la voz depende de... tío, tío tío, tío, tío tío, tío, tío jefe, jefe, jefe jefe, que este hace big box hace big box yo sé que hace big box bueno, pues si estamos todos de acuerdo no sé si han venido con algún vehículo o no pero... ya hemos tomado la cerveza estamos todos amigos sabemos lo que espero de vosotros cinco jeringuillas de epinefrina cada uno sí, sí que aquí no sabemos cuidar no te preocupes yo de ti espero cinco jeringuillas de epinefrina y las cajas que puedas conseguirme en una semana y a ti ya te he dicho cinco jeringuillas de epinefrina y que investigues lo que te he dicho que investigues ¿de acuerdo? si queréis trabajar juntos te van a traer cinco y cinco cada uno maldito yonki no tienes aún suficiente vale, vale, vale te voy a quitar ese vicio de golpe toma, toma toma, L, L exacto dale que sea relaje no, no prueba eso prueba eso ya verás está bueno bueno, cachorritos pues lo dicho estáis metidos dentro de la familia andar con cuidado no quiero tonterías no quiero la policía cerca esta vez estáis al margen si tenéis problemas no os podremos ayudar con la policía así que andar con pies de plomo aquí el pitufo quiere un poco de seta ¿quién quiere seta? que habla como los pitufos te joder toma un poco de monqui jese, yo creo que sabe beatbox ¿sabes que es beatbox? si, si ya se ríe con la boca esto es más serio yo la quiero, gracias esto es más serio no se rasco el día, ¿no? no, pero... puede guardar eso, caballero La verdad es que la voz me suena a policía, ¿eh? Camarero, camarero. No, 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 no. ¿Usted no habría sido policía? ¿Se ha sido policía? Tranquilo, tranquilo, que mi compañero es leable. ¿Usted ha sido policía? ¿Sabes quiénes son las únicas personas que no comen droga? La policía. ¿Sabes quién es la única persona que llama caballero? La policía. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Te he hecho una pregunta. Te he hecho una pregunta. ¿Usted trabaja para la policía o ha trabajado? Antes de venir al país fui militar, pero ya. ¿Pero nunca ha sido policía? No. Porque aquí la policía se va con los pies por delante. Jefe, a mí me huele. Como me entere que es policía todavía. Jefe. O ha trabajado o trabaja. Jefe. ¿Qué digo? Voy a por morfina, ¿eh? El pañuelo este de a topos me huele mucho, ¿eh? Es muy bueno eso. Claro, serás flamenco. El otro que me haya llamado caballero me pone nervioso. Bueno, cachorritos. No sé si habéis venido en coche o habéis venido andando. Pero os podéis ir a tomar por culo por donde habéis venido. Y no os pongáis en contacto conmigo hasta que no tengáis lo que os he pedido. ¿De acuerdo? Y lo dicho. Las cajas, sabes el precio a que las pago. Y de momento tú búscame la información para poder entrar en la familia. Una vez que hayas entrado en la familia, ya te encargaremos misiones. Esto quema, esto quema. ¿De acuerdo? Para que sepáis. Esto es la puta calle y zombies y locos por aquí. Gente, esto no es un paraíso ni es un lugar de luz. Camarero. No tiene ningún caballero. Camarero. Exacto. Aquí somos todos por asados. Camarero. Y aquí solo hay una ley. La verdad, no tengo nada, ¿eh? Bueno, merra. Por ser la primera vez no os voy a cobrar los 200 papos que vale la bebida que acabéis de tomar. Pero... Mierda. No, no. Pero no hay que continuar. Exacto. Que vengan con dinero, porque la familia invita una vez. ¿De acuerdo? Pues... ¿Se les ha comido la lengua al gato? ¿Cómo? O el gato se le... No sé. Eso. Vale, vale. A tu compañero... ¿Quién es el señor del hacha? El señor L, me parece. El señor L, que tiene una prueba de lealtad. El señor L es leal. ¿Qué prueba? Está un poco desdrogado, pero... Sí, pero daría la vida por cualquiera de la familia. Es más, ya lo ha hecho. Y cuando se le pide que destripe, destripa como el que más. Hay las gemelas. Hay las gemelas. Hay la montaña manchado. Hay las gemelas. Las echo de menos a las gemelas. ¿Cómo vas a echarlas de menos si tienes sus cabezas guardadas en casa, cabrón? No. Las tetas, las tetas. Eso es lo que me traía, loco. También las tienes cortadas, ¿verdad? Sí. Por cierto. El resto lo tengo yo. El refrán, jefe. El refrán. Jefe, es como el refrán. Tiran más cuatro tetas que dos tetas. Me dirío a ti, a que pasa montaña manchado, ¿eh? Sí, sí. Yo soy rápido. Sí, él se encarga de que no pasemos hambre y mantiene a los perritos fuera. A que no sabía cómo te llamaba. Sí, sí. Soy rápido. Para ti soy rápido. Estaba claro. Era en vaso y en botella. Sí, más que nada. Bueno, yo soy conocido en el lado oscuro y en el lado de luz. Escucha, señores. Dígame. Hace tiempo, hace tiempo que no veo a Arturo. Ni veo tampoco a Rulo. Rulo está bien. Arturo creo que acabó como las gemelas. Tengo unos canelones en casa, si quieres te doy a probar. Estarán buenos jefes. Esos canelones. Esos canelones de carne. No, yo algo de comida. No voy a preguntar más. Me quedan claro. Si vosotros algún día queréis canelones, me lo decís. Tengo una neverita ahí llena de canelones. Sí, sí. Aquí hay gente que entran y ya no vuelven a salir. Vosotros os podéis dar con un cante en los dientes. Vais a salir con los dos pies y caminando. ¿Dónde estarán los perritos? ¿Me pasó algo con los perros? No, no. No estará los perros. Fueron dos personas que entraron aquí y no supieron dónde entraban. Y ya sabes. ¿Dónde estarán mis perros? Arturo me caía bien, joder. Arturo era un buen cliente. Era un buen cliente, le gustaba risotto. Era un puto junkie como Rulo. ¿Dónde estarán mis perros? Y he acabado donde tenía que acabar. Rulo vendería a su madre por un poco de sed. Sí, sí, sí. Que vaya con cuidado Rulo porque me pone muy nervioso. Más que el señor L. Que ya es decir. ¿Dónde estarán mis perros? Me decías, jefe, me ha llamado. Contrólate. Y más con los cachorros aquí. Bueno, cachorritos. Pues nada. Podéis ir a pasear y a buscarme las jeringuillas que os he pedido. ¿De acuerdo? De acuerdo, jefe. Allá somos oscuros. ¿Te acabas de meter en el lugar más oscuro de este puto país y te da miedo la oscuridad? Cómprate unas gafas, tío. Escucha. ¿Quieres una linternita? Si quieres, si quieres convertirnos en Ciudad de Luz, mera. No, no. Ciudad de Luz tiene demasiadas normas. Demasiadas historias. Demasiada mierda. Demasiada policía. Con capifersión. Exacto. Mucha gente, mucha gente rara. Gente que coge y se pone a plantar marihuana porque sí. Policías con el gatillo fácil. Y que respaldados por la puta ley. Una canciller. Una canciller psicópata que solo le gusta poner normas. Aquí no. Aquí solo hay una puta norma. Y es la de que sobrevive el más fuerte. ¿Quién se mete con la familia? Como venga por aquí, nos montamos una fiesta. ¿Con quién jefe? ¿Dónde hay que montarla? ¿Qué le pasa, tío? La seta. La seta. Señor Vaso, en cuanto se despierte del... El yoga a su compañero. ¿Qué ha pasado? Sí, eso te da poder. Es así, porque... ¿Ves cómo tenías que haber tomado seta? ¿Qué ha pasado, tío? Qué fuerte. Sí, lo más preocupante es que ha tomado seta. El perro no se le nota con la drogadura que lleva. ¿Qué ha tomado seta? Joder. Pues... Eso no le ha cenado ya. Lo voy a tener que volver a encerrar como aquel día. No me había fijado. Está bueno este, eh. Pefe. Señor L. Ya, ya, relájese, eh. ¿Has visto? Bueno, lo voy a hacer la digestión fuera de aquí. Que no lo tenga que decir una tercera vez. Acompañadme, por favor. Seguirá el señor L. Y espero vuestras llamadas privadas por la PDA. Portaros bien. Bueno. No la liéis. Bueno, por reservos. Si necesitáis conmita, al fin de día. Exacto. Nos vemos. Si necesitan comida o hacer algún trato aquí, vendremos aquí. Sabemos que está bien. Tienes cerveza, aunque está caliente. Te conseguiré una mochila hermética y un poco de hielo.